Y vamos a ver las aplicaciones desde un punto de vista de negocio. La mesa redonda va a estar... Bueno, el objetivo a tratar es la monetización de las aplicaciones, cómo sacar beneficio de ellas. Y para esta mesa redonda contamos con expertos en las áreas de dating, de juegos, compras y música. Y estarán aquí conmigo Ania Morevieta, de MidTrace, la plataforma de citas online. John Beltrán, de Digital Legends Entertainment. Y Kepa, a Price, de Boletos. Y para comenzar la mesa redonda, me gustaría que nos contaran un poquito su experiencia, cómo ha ido el tema de las aplicaciones, de la monetización en vuestros proyectos. Por ejemplo, John, para empezar, cuéntanos un poquito tu experiencia. Se me oye, funciona el micrófono. Vale, gracias, Arantxa. Bueno, yo colaboro con Digital Legends y con alguna otra empresa también. Tampoco puedo hablar en nombre de Digital Legends, aunque llevo dos años trabajando con ellos en temas de analytics y monetización de juegos. Que es una cosa muy particular y os contaré un poco algunas cosas al respecto. También creo que, viendo un poco todas las cosas que se han presentado en el concurso y demás, yo creo que hay más cosas interesantes que puedo sacar de proyectos y cosas que he hecho que pueden ser interesantes para la gente que está haciendo este tipo de proyectos. Y, sobre todo, a algunas me gustaría, digo, mira, si alguno de los... Yo tengo la suerte de que algunos de los proyectos que he hecho han ido muy bien y otros han ido muy mal. Y está muy bien porque te da una referencia. Eso no quiere decir que vaya a acertar en lo que haga, pero sí te da una referencia, ¿no? Muchas veces hay gente que no ha hecho nada y entonces no sabe muy bien en qué creer y en qué no creer, con lo cual son los riesgos más grandes y cuando más difícil es saber por dónde tirar. También se ve gente que ha tenido un éxito muy fuerte y que es muy difícil cuando se tiene un éxito saber por qué es ese éxito. Parece mentira, pero cuando alguien tiene un éxito, muchas veces el siguiente proyecto suele ser el gran batacazo porque cree en las cosas que ha hecho, pero no todas estaban acertadas. O bueno, hay gente que igual tiene un batacazo y ya no vuelve a hacer nada o se dedica a otra cosa. Bueno, hay toda clase de casos, pero creo que es un poco interesante ver todos y, sobre todo, en el mundo digital, y no voy a hablar, o sea, luego hablamos de las apps en concreto, pero todo el mundo digital tiene toda una serie de cosas en común, tanto las webs como otro tipo de software que no es web, como las apps, etc. Y estamos viendo siempre en las noticias grandes historias de éxito donde se generan dinerales enormes y grandes éxitos que parecen casi mágicos a veces. Y, sin embargo, se lanzan muchos proyectos que no van a nada, que se hacen una gran inversión y un gran desembolso y una enorme cantidad de trabajo, muchas veces muy bien hecho, una cosa no quita la otra, no van a nada. Y muchas veces las sensaciones de confusión, de decir, ¿qué pasa? Porque parece que si en la tele sale cada dos por tres que alguien ha ganado dos mil millones de dólares con esto y lo miro y el juego es casi igual que el que ha hecho mi sobrino o aquellos chavales a los que les pusimos medio millón de euros para hacerlo y no ha salido nada de todo esto, ¿no? Y eso es el común. Y también es muy difícil entenderlo desde aquí. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, ahora estamos en Bilbao, o sea, pero estamos muy lejos de los sitios donde se mueven estas cosas. No quiere decir que estando allí se vean fácil, porque no es fácil verlo muchas veces, pero estamos muy lejos. Estamos muy lejos geográficamente no tanto, porque uno se coge un avión y en dos patadas está en cualquier sitio. Pero culturalmente estamos a años luz de distancia. Vemos las cosas distinto, las evaluamos distinto. La gente, tú funcionas distinto y la gente de tu alrededor funciona distinto. Y te parece normal. O sea, todos vemos de lo que vivimos alrededor. Y qué nos llega de otras culturas nos llega a través de la tele, de las noticias, que están muy sesgadas muchas veces. Y si uno se va una semana y se lo pasa como has estado... Y te vas una semana así de con bala y tampoco te enteras de nada. O sea, ves un montón de cosas, pero no sabes dónde colocarlas. Entonces, yo creo que importa colocar un poco los... O sea, falta que adquiremos un poco la cultura en todos los niveles para entender el fenómeno, que es muy difícil de entender, ¿eh? No quiere decir que en otros sitios sí se entienda fácil. Yo siempre le pongo como referencia a Ron Conway, que es el principal angel investor de Silicon Valley. Está invertido en Facebook, en Google, en Cisco, en todo. Lo invierte en todo. Es el tío más conectado de todo el Silicon Valley. Y es alguien que cuando una de las personas que he invertido tiene un problema, puedes colgar el teléfono y decir, oye, Sergey, ¿por qué no les comparéis los servidores a estos? O sea, está mejor conectado que nadie. Tiene más dinero, vamos, probablemente más que cualquiera que está aquí. Pero de los que más tiene, de las salas de allí también, es de los que más. O sea, este tío acierta en un tercio de las apuestas que hace. O sea, de las cosas que apuesta, un tercio se van a la debacle absoluta. Un tercio se quedan en un limbo extraño que no va a ningún lado. Y un tercio lo hacen dinero para él. Si este, con esa capacidad de llamar por teléfono aquí, no haga falta. Con todo el conocimiento de haber recorrido en los 20 años de las distintas burbujas, éxitos, etc. Solo acierta en un tercio, ¿qué posibilidad estemos nosotros a acertar? O sea, es muy difícil, ¿vale? Y no digo que no hay que hacerlo. Lo que digo que sí es muy importante considerar estas cosas. Y muchas veces se pasan por alto. Porque se leen los titulares de las noticias y las cosas que llegan y hay mucha ilusión. Y está bien la ilusión y hay que hacer cosas. Y yo, además, yo no lo digo para no hacer cosas. Todo esto lo digo, yo hago muchas cosas y, además, me gusta hacer cosas y creo que hay que hacerlas. Y, además, o hacemos cosas o que hacemos. No hay más. Pero todo esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y, sobre todo, desde aquí, muchas veces, tener cuidado con los factores culturales. Que son... O sea, la cultura de aquí no tiene nada que ver con las culturas donde se genera ese dinero de que estamos hablando. Y, incluso, la cultura de aquí, cuando funciona adquirir un producto que viene de fuera, también funciona distinto. Es decir, hay toda una serie de factores que hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Yo he vendido mucho software online, herramientas muy técnicas, que no... Si cuento lo que es, os vais a quedar igual. O sea, que he montado algún proyecto de temas para móviles que no funcionó, con mucho trabajo y bastante inversión. He participado con los juegos en general. Rara vez se hace un juego que una sola persona. He participado en juegos, algunos con mucho éxito. Los juegos comandos que son de hace muchos años ya, pero tuvieron mucho éxito. Ahora colaboro mucho con empresas de juegos, con Digital Legends. Lo que diga que no esté en nombre de Digital Legends, pero estoy muy estrechamente analizando un juego que funciona muy bien mundialmente en el App Store. Y, bueno, muy bien. Funciona bastante bien, hay que hacer que funcione mejor. Pero analizando el comportamiento y mejorándolo. Y un poco todo esto son diferentes perspectivas. Tienen algunas cosas en común, otras que no. Y yo creo que es interesante hoy el panel, lo que vean ellos de... Bueno, ¿cómo se puede con estas ideas que están muy chulas, están muy trabajadas y hay impuesto un montón de trabajo, esfuerzo, dinero, etcétera? El panel es de monetización. O sea, ¿cómo se puede hacer dinero con esto? Y un poco la pregunta es, como sociedad, ¿dónde vamos? Porque con lo que teníamos hasta ahora no parece que vayamos. Entonces, si esto es lo que hay, tendremos que aprender a hacer esto. Y tenemos que aprender porque no sabemos. O sea que, bueno, vamos contando un poco. Os dejo a vosotros y no vamos a irnos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se me oye, eh? Sí. Bueno, buenos días. Me llamo Ana Morivieta y represento a Meet3. Meet3 es una plataforma de videocitas online donde te registras de una forma muy rápida. Y en un minuto ya puedes mantener una videocita con otro usuario, afino a tus gustos, a unos gustos básicos. De esta manera también lo que nosotros hemos analizado el mercado. Meet3 surgió hace un año. Yo no tengo las talas ni la experiencia que tiene mi compañera de al lado. Pero, bueno, soy emprendedora. Estamos empezando. Y, nada, nos apuntamos a un concurso de emprendimiento de Youth, que es a nivel nacional. Y ganamos en Donosti. Fui a Silicon Valley, aluciné. Y las conclusiones de Silicon Valley es que no tienes que ir a Silicon Valley. O sea, hay que analizar mucho. Tienes que ir con una experiencia, con unos contactos, con mucho, mucho dinero, con un inglés increíblemente perfecto. Y, bueno, no creo que sea... Yo creo que en Euskadi, en Ipuzcán, están haciendo muy bien las cosas. Y sobre todo en este tipo de tecnologías. Y, nada, entonces acabamos de lanzar la beta test desde Meet3. Y, pues, bueno, analizando el mercado del dating, está habiendo como un boom en los últimos años. Ha habido un crecimiento del 8% anual. Es un mercado con un montón de rentabilidad si haces bien las cosas y si consigues inversores, sobre todo para hacer grandes y potentes campañas de publicidad. Y, bueno, nada, pues una forma tal vez de rentabilizar el proyecto. Bueno, al final un emprendedor, alguien que emprende, que quiere hacer un negocio, una empresa, el objetivo es rentabilizar y poder vivir de ello. Existen formas diferentes y demás, como tirar de la publicidad, de tirar del intercambio de banners, de vender productos y experiencias, en nuestro caso a partir de las afinidades y los gustos comunes de los usuarios. La intención es proponerles que compren cosas, que tengan citas reales, promover los eventos culturales, fiestas y demás. Y un poco eso resumidamente... Bueno, soy Kepa Praiz, CEO de Boletus. Bueno, yo lo que puedo ofrecer es un poco la experiencia que hemos tenido nosotros. Para los que no conozcáis, Boletus nació hace un par de años, vamos a hacer dos años dentro de dos semanas. Y lo que permite a los comercios es la posibilidad de dinamizar en tiempo real, a base de promociones, el consumo. Y ellos tienen una herramienta online donde pueden, en menos de un minuto, lanzar una promo. Y lo que permite a los usuarios es poder disfrutarlas también en tiempo real. Es decir, sin tener que comprar un cupón por anticipado, planificarlo, imprimirlo, sino que vas ahí, redimes el establecimiento de la compra y punto. Todo ello, bueno, pues con herramientas sociales y, bueno, pues para ver las opiniones de otros usuarios, un buscador, que lo hace muy atractivo. Desde el principio, bueno, nosotros desarrollamos lo que es una app en HTML5, un híbrido, que teníamos lo que es en Android y en iPhone. Y el modelo de negocio, o sea, cómo monetizar con Boletus lo teníamos muy claro porque ya había antecedentes de otras empresas, por ejemplo, las empresas de cupones, que cobraron un porcentaje sobre la compra, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, es decir, vamos a cobrar un 15% y va incluido, somos un poco más baratos y empezamos a funcionar. Claro, después con la experiencia empiezas a tener tráfico, empiezas a tener métricas, empiezas a ver lo que en papel es muy bonito y nos dimos cuenta que se lo dejábamos demasiado fácil, bueno, de hecho, ahora mismo se lo dejamos muy fácil al establecimiento para puentearnos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues alguien viene con la promoción y al final el establecimiento, pues bueno, pues por ahora es el 15%, lo que hace es dárselo directamente y pasar de Boletus. Y no somos la única empresa que le pasa a estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, nosotros hemos tenido un periodo de reflexión, de hecho, bueno, pues al final estás analizando lo que está ocurriendo día a día para ver realmente si merece la pena cambiar el modelo y sobre todo, en nuestro caso, qué valoran los comercios además de lo que es traer clientes, ¿no? Entonces empiezas a hacer una encuesta, ¿no? Por tipos de comercio, por provincias, por comercios que venden mucho, comercios que venden poco y les preguntas qué es lo que valoran. Por supuesto, todo el mundo valora que vengan compradores, ¿no? Traerles tráfico de gente. Pero bueno, empiezas a darte cuenta que también hay gente que valora lo que son valoraciones en redes sociales de cada uno de los muros, de los usuarios, o incluso estarían dispuestos a pagar por tráfico, porque no dejas el tráfico en el barrio, o sea, cerca. Nosotros al final somos una herramienta que está geolocalizada, es una app geolocalizada y todo el tráfico que generamos está cerca del comercio, lo cual eso también les ayuda. Y el hecho de también tener seguidores y poder mandarle notificaciones, pues también es algo que valora. Entonces, al final monetizar de una manera o de otra, yo creo que una vez que tienes métricas o por lo menos tráfico, puedes tomar unas conclusiones muy interesantes, cosa que cuando te lanzas a desarrollar una aplicación o lo pones en el mercado, no lo puedes hacer porque no lo tienes. Mucha gente ha cometido el error de desarrollar una aplicación y ponerlo en precio. Pues mi aplicación, como he trabajado muy duro, hemos metido muchas horas, lo voy a cobrar a dos euros. Bueno, pues ha habido gente que cambiaron esa política, como por ejemplo fue el logo Squish, que en lugar de cobrar lo dejaron abierto y se dieron cuenta que el dinero estaba en la publicidad, dentro de la app. Entonces, cometieron ese error y se dieron cuenta enseguida, empezaron a hacer pruebas, empezaron a valorar, empezaron a hacer sus análisis, acertaron. Yo creo que el mundo de las tecnologías está bastante maltratada porque todos estamos acostumbrados a tenerlo todo gratis o prácticamente. Nadie paga por un Gmail o incluso WhatsApp, ¿no? Un euro y la gente se queja. Pagabas un euro cuando antes pagabas 25 céntimos por un SMS y la gente por pagar un euro se queja. Yo he visto gente quejarse por eso y digo, pero si es que esto no tiene sentido. Entonces, claro, al final la sociedad está muy sensible con lo de pagar. Entonces hay que buscar fórmulas mucho más, no sé si más complejas o más sofisticadas para monetizar la aplicación. Y no tiene por qué hacerse con los clientes. Es decir, que se pueden buscar medidas, yo que sé, pues con métricas, con análisis, es decir, que hay modelos y eso se consigue a base de saltar al mercado. Incluso una apuesta sería lanzarte gratis, conseguir mucha más al principio y empezar a ver hacia dónde va la demanda. Y ahí, con esos datos, yo creo que el éxito es mucho más factible, ¿no? ¿Alguno quiere añadir algo? Bueno, pues si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, que imagino que tendréis, hay que aprovechar ahora que tenemos a estas tres personas con experiencia, levantar la mano. Pues no tienen ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Espera un poquito, que te van a pasar el micrófono. Para que tengamos todos.